El retorno del PRI ¿El retorno del PRI forma parte de este golpe de Estado en Cámara Lenta en estos últimos 25 años? No hay diferenciación, o sea, tú vas al gobierno del DF con Mancera, vas a los dos gobiernos del PAN, Fox, Calderón, vas a este gobierno y te vas a encontrar con los mismos síntomas de captura empresarial, vas a encontrarte con los mismos síntomas de golpe de Estado empresarial en Cámara Lenta. No hay diferencia. Yo no diferencio Mancera de Peña Nieto en ese sentido.